Muy bien, retomamos entonces nuestras actividades. Tenemos una sesión extraordinaria de hoy 27 de abril del año 2017. Son exactamente las 8 y media de la mañana y el tema es un tema único. Vamos a tomar la lista del caso y después pasamos al tema único. Señor Israel Orlando Acuña-Woncoquis. Señora Patricia María del Río Jiménez de Olavide. Señora Susana Esilich-Watson. Señorita Daniela Lozano Vitor. Señora Franca Rey Camino. Señor Alfredo Ligabriel. Señor Martín Bustamante Castro, se encuentra de licencia. Señor Jorge de Albertis González del Riego. Hay cuero, señor alcalde. Con el cuero reglamentario damos por instalar la sesión extraordinaria de la fecha y vamos al tema único que tenemos. Proyecto de acuerdo de consejo que declara la vacancia del cargo de regidor del señor Alfredo Guillermo Régulo Sousa Lozio por la causal establecida en el numeral 1 del artículo 22 de la ley 27972 de conformidad con las consideraciones expuestas en el presente acuerdo. Ofrezco el uso de la palabra. Entendería que hay temas claros en esta sesión. Tiene de todas maneras el uso de la palabra el regidor Jorge de Albertis González del Río. Gracias, señor alcalde. Con mucha pena, con mucho pesar, tenemos la obligación de votar por esta vacancia. Pero quiero decir algo. El regidor Sousa era un hombre de bien. El regidor Sousa tenía muchos defectos, quizás demasiado de repente, pero también tenía muchas cosas buenas. Entre ellas puedo mencionar que era un hombre de bien, que era una persona muy preocupada por la ciudad de Miraflores. Antes de ser regidor, ya tenía preocupaciones de este tipo. Muy preocupado por el bienestar de sus vecinos y luchaba por ellos. Simplemente quiero decir que estamos muy agradecidos de su humildad, de su preocupación, de su humildad de preguntar algo que no sabía o que quería conocer detalles que realmente lo engrandecían. Eso es todo, señor alcalde. Gracias. Muy bien, muchas gracias, regidor de Albertis. Si no tenemos más temas que comentar o que mencionar, procederíamos a la votación del caso. No hay más comentarios, entonces procederemos a votar la vacancia expresada. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor de votar por esta vacancia, sírvanse a expresarlo levantando la mano. Se aprueba la vacancia por unanimidad de votos. No tenemos más temas que tratar. Voy a pedir la exoneración de aprobación del acta para la ejecución inmediata del acuerdo tomado esta mañana. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor, sírvanse a expresar un señal de conformidad. Se aprueba por unanimidad de votos de nuevo. Muchas gracias. Y se levanta la sesión.